¡Muchas gracias a todos los jóvenes muy calentosos que han hecho realidad uno de sus sueños! Como surgió de senderos, una pequeña idea que la compartí con Luis Miguel, con Fabricio, y les encantó. Y así hemos ido progresando, esperamos mantener. Yo le quiero agradecer a las personas, a nuestras familias especialmente, porque ellas han sido las que más nos han aguantado, más tiempo les hemos robado. Entonces yo estoy muy agradecido con eso. Senderos tiene un compendio de ideas increíbles que yo quiero que ustedes las puedan ver, las puedan apreciar, para que se den cuenta el conjunto creativo que hay con nosotros. Queremos ver piñas desde un punto de vista diferente, que la gente lo mire como nosotros lo queremos, como nosotros lo observamos. Piñas es un lugar donde se puede cumplir cada sueño, cada meta que uno tiene, y eso queremos reconocer. Porque cada persona que llega aquí, llega a conocer piñas y lo llega a querer, así como cada uno de nosotros. La gente de piñas se caracteriza por eso, porque ama su tierra, y somos capaces de defenderlas, de defenderla, por cualquier costo. Y tratamos de dar una base y un sustento para que esas expresiones de ellos, de ustedes, jóvenes, yo me alegro, yo les quiero felicitar realmente, especialmente a ustedes. Le congratula que Luis Miguel sea compañero de trabajo nuestro. Yo a Fabricio recién ahora lo conozco, y lo conozco por su trabajo, porque yo ya tuve la posibilidad de coger una de las primeras revistas y revisarla. Y en verdad, es una revista cultural con mucho cariño, pasión por esta entidad. Y de la misma forma con Ronald, que colabora permanentemente con nosotros, y eso me congratula. Y ver que hay un equipo de personas que siempre han estado preocupadas por la cultura, que siempre han estado preocupadas por incentivar. Hablo con Paola y por Angie también, creo. Muy interesante. Fue todo un día de risas, de estrés, de muchas anécdotas interesantes. ¿Alguna sugerencia de pronto puede? Justamente el hecho de, bueno, estamos agradeciendo que los tres, bueno, yo sé que hay ideas, que muchas personas tenemos ideas, que al ver una publicación o una revista, un programa de televisión, decimos, bueno, hubieran hecho eso, o yo lo haría mejor, o cosas así. Y nosotros, este, yo estoy muy orgulloso de esto porque es algo que lo hemos realizado diciendo, tengo esta idea Ronald, tengo esta idea Fabricio, ¿qué tal si la hacemos así? Fabricio dice, este, bueno, este, pongámosle esto, Ronald dice cambiémosle esto. O sea, el conjunto de ideas y verlas realizadas. Hubo una aquí. Bienvenida, sea Senderos 2011, en su primera edición. Chicos, el gran día ha llegado. Y yo sé que esas sonrisas son de felicidad, de triunfo. Porque esta noche de eso se trae. Y brindemos por la feliz realización de Senderos. Que no sea una, que vengan muchas más. En honor a las festividades también de nuestro querido cantón. Con todos, salud. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!